Buenos días, Francisco. Buenos días a todos los amigos. ¿Cómo vamos? Un poquito de calor, ¿no? Hay que ir bien al calor de golpe. Se acerca San Juan, ¿no? ¿Me has dicho? San Juan, sí. Y nos vas a hacer algo así. San Juan, San Pedro, San Jaime. San Francisco, que es el niño. Y luego reyes. ¿Y qué nos vas a hacer? Vamos a hacer una coca de crema. Sí, como para San Juan, ¿no? Para la verbena, ¿no? ¿Ya tienes la orquesta preparada? Ya cantarás tú, yo te hago de palmera. Sí, sí. Y yo cantaré y tú tocas la guitarra. Y tú pones, haces fuego, vale, para calentar la comida. Vale, ¿empezamos? Empezamos. Bueno, vamos a presentar los ingredientes. Estos son los de la crema, que luego lo pondréis abajo. La leche, un huevo, tres yemas, azúcar, un poquito de maicena y un parito de canela. Esto es para decorar la coca. Un huevo para pintarla, las cerezas y piñones. Y esto ya es para hacer la coca para el ríos. Dos huevos, mantequilla, azúcar, un poquito de canela, un poquito de sal, un poquito de ron, leche, la levadura, una ralladura de limón y harina. Y vamos a empezar a hacer la crema. Vale, eso será la coca de un poquito, ¿eh? Un poquito de cada, ¿eh? Sí. Venga, vamos a empezar. Un poquito te guardaremos para ti también, ¿eh? Sí, sí, vale. Vamos a hacer la crema. Pondremos las tres yemas. El huevo. El azúcar. Vamos a mezclar. Ahora echaremos la leche. Hemos disuelto el azúcar con las yemas. Dejaremos un poquito para disolver la maicena. Echaremos el palito aquí también. En agua fría, ay, perdón, en leche fría siempre, ¿eh? Se disuelve la maicena. Tenemos también dos, dos pieles de limón. Seguimos la maicena. Bueno, ahora vamos a echar la leche con la maicena y vamos a mover para que no se nos pegue. Cuando empiece a espesar, lo retiramos del fuego. Bueno, ya la tenemos espesa. Apagamos. Ahora la ponemos en un recipiente que se enfríe. Ahora sacaremos el palito y la corteza de limón. Cuando esté fría, lo pondremos en una manga. Para decorar luego la coca. Lo tapamos con un film y lo dejaremos en la nevera para que no haga costra. Vamos a sacar el palito. Hacemos la corteza. Tengo las pinzitas. Tengo que dejar un pechito. Vale. Ahora lo tapamos con el papel film. Que toque la crema para que no se resete y no haga costra. Lo dejaremos enfriar. Qué lucita que hace, eh. No sé, eh. La crema está muy buena. El chocolate está bueno, pero la crema también está muy buena. Y la nevera, ¿no? Y la nevera, ¿no? Y la nevera. Bueno, tenemos la leche aquí. Vamos a empezar con el bizcocho que le hemos templado un poquito en el microondas. Ahora echaremos a la levadura un paquetito, 25 gramos. Vamos a ver, vamos a ver, para que se deshaga. Le echaremos dos cucharadas de harina, para que permente. Y una de azúcar. Aquí la harina, vamos a echar el azúcar, la ralladura de limón, la canela, la sal. Y ahora echaremos los huevos, que lo vamos a batir un poquito. Echamos los huevos. Y ahora vamos a trabajar con la máquina, pues, 10 minutos. Echamos la copita de anís y de poñal. Y haremos los otros 25 gramos de levadura. Batimos otro poquito. Ya tenemos fermentada la levadura. Ahora la unimos aquí a la masa. Seguimos batiendo otros 10 minutos. Ahora lo último, porque hay que hacerlo por este orden, la mantequilla. Temperatura ambiente. Y vamos a batir otros 7 o 8 minutos. Bueno, ya tenemos una masa plástica. Ahora vamos a echar un poquito de pizacita en el mármol. Nos ponemos un poquito en las manos. Tenemos también un poquito de aceite en este bol para guardarla luego. La tenemos que dejar hasta que lo pusiera el volumen. Trabajamos 3 o 4 minutitos y la dejamos reposar hasta que duplique el volumen. Más o menos sobre una hora y media, depende del calor que tengáis en casa. Mientras tanto vamos a hacer una partidilla, ¿no? Sí. Al roaming, ¿no? Sí, con los billetes pasará lo mismo, ¿eh, Francisca? Que se duplicaran, ¿no? Que los pones, los tapas y se dupliquen, ¿eh? Quita la pasta y pone un par de millones de euros a ver si se duplican. Claro, claro, nos trae lo que lo ponemos. ¿Eh, Carmen? ¿Cómo escucha? Vale. Bueno, ya la hemos tenido una hora y media. Nos ha fermentado la masa. Vamos a sacarla del bol. Qué guapa se ha quedado. Me has metido los billetes, Francisco, al final. ¿Qué? No ibas a meter euros. Vamos a hacer dos porque hay mucha más aquí. Sí, sí, pero no. Sí, sí, pero no. Sí, sí, pero no. Esto lo guardamos aquí. Y ahora lo estiraremos con el rodillo. Ya tenemos la forma, más o menos. Ahora la vamos a poner en la bandeja. Tenemos puesto el papel de horno. Y con la otra masa hacemos lo mismo. Ahora hemos metido la crema aquí en la manga. Ahora vamos a batir el huevo para pintarlas antes de que fermenten más, porque si no, el huevo no nos dejará. Se quedan doraditas. Se quedan doraditas. Se quedan doraditas. Se quedan doraditas. Y ya está. Bien. Y ya está. Muy bien Nos ha venido justita la crema, eh. Sí, sí, para las dos, eh. ¿Aprovechas más, Oje? Para que se quede de la manga con lo buena que está, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora vamos a poner azúcar. Ponemos azúcar. Vamos a ponerle las dientes, las partimos por la mitad. Ponemos piñones. Al gusto de cada uno. Están muy buenas porque están crujientitos. Isabel, Carmen, si ponéis alguna sorpresa para el que pague la coca el que lo encuentre, ¿eh? Podéis poner un tractor en medio. Sí, me has mirado con una cara, Manoli. Me parece que te has confundido de fecha. Me parece que me has mirado con una cara. Ahora lo ponemos al horno. Diez minutos, diez o quince minutos, vamos comprobando y ya lo tenemos. Vamos a poner la coca. Y cuando lo tengamos de otra vida, lo sacamos. Bueno, Manoli. ¿Qué? Ya tenemos las cocas para la verbena. Cuidado no se te caigan, ¿eh? No. Sí, muy bien. Ya está, ¿no? Sí. Sí. Y que nos tenéis que decir algo. Bueno, que paséis buena verbena, que os cuidéis mucho y si vais a la playa, cuidado con el sol, que los primeros baños de sol son peligrosos y que se pone uno como un cangrejo, ¿eh? Pero con esa coca, ¿eh? Sí, con esa coca... Tú te pones un pedallito de esto y se van todas las quemadas, ¿vale? ¿Sí? Gracias por ver el vídeo. Acordaros de darle al like si os ha gustado y hasta la semana que viene. Sí. Y muchas gracias, ¿eh? Sobre todo a ti, ¿eh? Que eres así de cocinera, ¿eh? Sí. Venga, hasta la semana que... Y al cámara también. Uy, al cámara. ¡Hasta la semana que viene! Venga. Gracias, gracias. 10. 10. 10. 10. 11. initiation.